¡Hola ponis! Esta semana subo el vídeo el viernes en lugar del sábado porque mañana estaré camino de Japón. No es en broma, ¿que mañana me voy a Japón? Voy a estar unos días de visita en el país del sol naciente y el caso es que voy a estar visitando allí varias ciudades. Estaré por Tokio, Kioto, Kobe, Osaka, Kamakura... Y que aunque sean pocos días va a ser algo muy concentrado y voy a ver muchos sitios diferentes. Como ya os podréis imaginar, el tema de subir vídeos allí lo tendré complicado. No sé muy bien cómo voy a poder acceder, ni cuándo ni cómo. Pero ya os podréis imaginar que allí voy a hincharme a grabar cosas, voy a hacer un montón de fotos, voy a aprovechar para sacar un montón de información, comprar un montón de cosas y de todo. Aunque no suba vídeos, si queréis me podéis seguir en redes sociales porque en cuanto pueda voy a intentar subir alguna cosilla, ir haciendo algún adelanto. Y luego también estaba pensando pues que cuando vuelva obviamente voy a hacer algún reportaje para enseñaros las cosas más curiosas, más divertidas, más interesantes que me vaya encontrando. Y también había pensado la posibilidad de que como es bastante difícil el tema de viajar allí, no todo el mundo puede, había pensado quizás comprar algunas cosillas así especiales, algunos detallitos, y a mi vuelta hacer un sorteo entre mis suscriptores. Yo os pediría que en los comentarios de este vídeo, que yo sí que podré ir viendo los comentarios y todo eso, aunque esté allí, que me pongáis pues las cosas que os apetece ver, si algún lugar en concreto, si queréis que haga el sorteo sobre algunas cosas de comida, o de muñequitos, o de cómics, lo que queráis. Pues nada, lo dejo aquí. Estoy bastante nerviosa, así que espero que os lo paséis muy bien estas vacaciones vosotros también, y ya nos vemos de aquí a poquito. Un besito ponis. Bye bye.